Hola, vamos a hacer un caldo de pata. Ahorita lo vamos a lavar. Previamente bien lavado. Vamos a poner el limón. Vamos a insulgar el limón. Hay que llevar mis ríos a ese limón. Vamos a ir a limón. 12 limones de jugo de limón. Para deslitarlo bien en la pata que se limpia. Lo pasamos en otro recipiente. Bueno, ya. Ponlo en la olla. Se deja en el fuego 3 horas al gusto de la persona. Se le agrega sal, si no, no sale bueno. La pata ya está hirviendo. Ahora se le agrega sus especies. Cebolla morada o blanca. Y tomate. Tomillo y orégano. Achiote, natural. Perejil y cilantro. Las verduras lleva camote y yuca. Sal al gusto. Si no hay camote ni yuca, se le pone una papa grande y una zanahoria previamente picada. Se va a licuar. Se pone el tomate en la licuadora. La cebolla. Se le agrega un vaso de agua con achiote. Se le agrega tomillo. Y orégano. Se le agrega tomillo y orégano. Se prueba si tiene sal. Le ponemos antes de sal. Ya está cocido. Le agrega las verduras. Y se le ponen sus especies, muy ricas. Quedan 25 minutos, ya listo para servirlo. Está listo el caldo de pata, muy rico.